Me las apura, hablen todo lo que ustedes quieran, que yo ando con la maldita fiebre musical, DJ Ford, ellos me buscan defectos, tengo que aguantarme eso, en este mundo no he nacido, un solo hombre perfecto, ellos esperan que yo haga las cosas que yo lo han hecho, pa' después seguir mi paso, como toito ya lo han hecho, soy falso, soy real, a ti que te importa eso, si pa' mantener a mis hijos, a mi nadie me da un peso, lo que me busco rapeando casi siempre me lo bebo y mi lírica y mis canciones son directas de mi...